¡Eso! El Gabinete de los Toros, de la edad de los 15 años de guerra y de los 15 años de guerra, de los 15 años de guerra. ¡Eso! El Gabinete de los Toros, de la edad de los 15 años de guerra, de los 15 años de guerra. ¡Eso! El Gabinete de los Toros, de la edad de los 15 años de guerra. ¡Eso! El Gabinete de los Toros, de la edad de los 15 años de guerra. ¡Eso! El Gabinete de los Toros, de la edad de los 15 años de guerra. ¡Eso! El Gabinete de los Toros, de la edad de los 15 años de guerra. ¡Eso! El Gabinete de los Toros, de la edad de los 15 años de guerra. ¡Eso! El Gabinete de los Toros, de la edad de los 15 años de guerra. ¡Eso! El Gabinete de los Toros, de la edad de los 15 años de guerra. ¡Eso! El Gabinete de los Toros, de la edad de los 15 años de guerra. ¡Bravo!